La Policía Local de Cartaya ha tramitado este fin de semana 26 denuncias por incumplimientos de la normativa frente al COVID-19 en la localidad. La inmensa mayoría de ellas, un total de 21, se han producido por no respetar el cierre perimetral del municipio y los denunciados procedían de municipios cercanos. El resto se han producido por incumplimiento del horario nocturno por no llevar mascarilla y por el exceso de aforo en un establecimiento de la localidad. Así lo aseveraba el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cartaya, José Ángel Rodríguez. Los controles que está realizando la Policía Local, que los está haciendo de manera ordinaria prácticamente casi todos los días y con un refuerzo mayor en los fines de semana, pues bueno, se han detectado personas que están moviéndose por los municipios, incluso desde otras provincias y bueno, la Policía Local está haciéndose control y es verdad que ha puesto 21 denuncias por no respetar el cierre perimetral del municipio. La mayoría de la gente, como digo, son gente de fuera, de otros municipios y de otras provincias. En los días del puente, como en todas las fiestas que lo estamos haciendo, se están reforzando las patrullas de la Policía Local, se refuerzan también los controles y digamos que se hace un control un poco más exhaustivo porque sabemos que esos días hay más gente en la calle y bueno, tanto los fines de semana como los días de fiesta, pues se hace un control un poco mayor del municipio y evitando aglomeraciones, evitando que se dejen de cumplir las normas, las mascarillas, los establecimientos y bueno, en general porque se cumplan todas las normas en el municipio. Desde el Ayuntamiento lo que queremos es que todo el mundo sea responsable, como si es verdad que la mayoría de la gente lo está haciendo, pero si es verdad que hay personas que todavía no lo son o no llegan a cumplir en la totalidad las normas. Lo que queremos es que la gente cumpla las normas y que todos los vecinos cumplan las normas, que la gente se ponga la mascarilla en la calle y sobre todo eso, que mantenga el distanciamiento social, que se laven las manos, que no haya aglomeraciones y simplemente eso, que se cumplen las normas que ya todo el mundo sabemos y que las repetimos una y otra vez para evitar que haya casos de COVID en Cartaya. Estas propuestas de sanciones, señala la alcaldesa Pepa González Bayo, son consecuencia del incremento de las medidas de control y vigilancia que ha puesto en marcha el área de seguridad ciudadana, con las que pretende velar por la seguridad y la salud de todos los vecinos y vecinas. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Cartaya, Jesús San Pedro, en la línea del concejal y la alcaldesa, desgranaba lo que ha supuesto el fin de semana y pedía colaboración máxima para el puente que se avecina. El fin de semana 26 denuncian en total, la mayoría de ellas por no respetar el perímetro que tiene acordado la Junta de Danuncia para diferentes municipios, principalmente personas que vienen de otro municipio cercano, de Guardia Capital, que no acreditan, justifican los motivos por los que se desplaza y ha sido denunciado. Es verdad que cuando se realizan controles, pues separan muchos vehículos, entonces la mayoría justifica o son de la localidad, justifican los desplazamientos, pero dentro de esos controles que se realizan junto con Guardia Civil, pues se detectan algunos que no pueden justificarlos, entonces eso sí se proponen para sanción, pero son los que menos, se hacen muchos controles y entonces separan muchísimos vehículos, entonces no es mucho realmente la cantidad de personas que no respetan la normativa. Durante el puente que se avecina de la Constitución, pues se continuarán realizando los diferentes puntos de verificación, de control de personas y vehículos, los diferentes, los tres núcleos costeros, a la espera de lo que se termine por las medidas de prevención del COVID y mientras pues continuaremos trabajando. Hay que ser responsables, pues respetar las medidas que están establecidas y al final depende del comportamiento individual de cada uno, depende de la respuesta que vemos de todo el colectivo, entonces tenemos que ser responsables y continuar en la línea de respetar las medidas establecidas. Por ellos, ha señalado la alcaldesa, por la salud de todos y todas y por las familias de la localidad que se están viendo perjudicadas por la crisis derivada de la pandemia, tenemos que extremar la precaución y las medidas de seguridad para frenar la expansión del virus en nuestro pueblo.